Soy, ante todo, una persona que disfruta con la tecnología y especialmente con todo lo que tiene que ver en el ámbito de internet, sea redes sociales, marketing electrónico o las tiendas online. Llevo más de diez años trabajando profesionalmente como consultor TIC y desarrollador web y lo que más me gusta es ver cómo la idea va tomando forma hasta que termina siendo un proyecto real. Bueno, no es un único elemento el que sería el detonante para tener éxito, sino que es un conjunto de factores que estarían relacionados y son al mismo tiempo dependientes entre sí. Lo que está claro es que tenemos que buscar la forma de diferenciarnos de la competencia y, sobre todo, ofrecer una gran experiencia al cliente, ya que al tener una buena experiencia repetirá su compra y, además, nos recomendará a otras personas. Sí, yo pienso que sí. Ha sido una experiencia muy positiva. Disfruté mucho elaborando el material para este libro y me ha permitido, además, entablar contacto tanto con los lectores que me han escrito y con muchas personas a través de las redes. La diferencia principal es que es un libro dedicado a personas que no tienen conocimientos previos y, al mismo tiempo, le da una visión global de todo lo que se necesita para montar una tienda online. También he huido de los tecnicismos, con lo cual es bastante asequible y yo creo que esa visión global de todo lo que hace falta para montar una tienda online, desde la idea principal, validar si es factible ponerla en marcha, la demanda posible que puede tener a través de saber el volumen de búsquedas mensuales que puede haber relacionado con lo que queremos vender, hasta la elección de nuestro proveedor de hosting. Se han vendido, no tanto como el de claves para abrir una tienda online, yo creo que quizás es porque han sido más específicos, dirigidos a un lector algo más técnico con conocimientos previos y también debido al hecho de que no pude dedicarle el mismo tiempo para labores de promoción e intentar darlo a conocer. Es muy importante la elección de la plataforma, hoy en día cualquier plataforma ofrece lo mínimo para vender, Prestashop, Magento, Shopify, pero debemos elegir la plataforma que más se adecue a nuestras necesidades, con lo cual no es determinante pero sí influye mucho en el éxito. Sí, cualquier cosa se puede vender aplicando una estrategia adecuada, un producto, por muy bueno que sea, por sí solo no se vende. Debemos aplicar una estrategia que dé a conocer ese producto lo mejor posible. Pues hoy en día lamentablemente hay que pasar por caja. Lo que quiero decir es que tanto en las redes sociales como los buscadores, sea el principal Google o Bing, está todo estructurado ahora mismo de forma que tengas que contratar los servicios de publicidad patrocinada de cada canal. De forma que sea imprescindible invertir una cierta cantidad en dar a conocer nuestro producto o servicio. Las buenas noticias es que el presupuesto que podemos emplear es muy ajustado y tenemos un control absoluto sobre el retorno de esa inversión que estamos haciendo. El trabajo previo de un emprendedor tiene mucha importancia. Todo lo que avancemos en un plan de negocio, aunque sea de forma muy básica, nos ahorrará tiempo y dinero en el futuro. Ese plan de negocio puede ser una guía, algo vivo, que podamos adaptar y modificar sobre la marcha, pero desde luego todo lo que hagamos previo nos va a ser muy útil en el futuro. Es una pregunta difícil ya que obviamente va a depender del producto o servicio que vendamos. Como en todo lo que buscaremos es aquel producto o servicio que nos deje un mayor margen y para ello lo ideal serían los productos electrónicos, como puede ser un e-book o un libro electrónico, ya que solo fabricaríamos, por decirlo así, una única unidad y ya la propia plataforma se encargaría de todo el proceso. Con lo cual no te preocupamos y la relación coste-beneficio es la óptima. El aspecto de la formación, sobre todo si además es especializada, continua y de calidad, es fundamental para cualquier persona que quiera emprender un negocio. En el futuro, cuando estemos en el negocio, podemos contratar los servicios profesionales, si queremos optimizar otras áreas de nuestro proyecto, pero tener una formación que nos proporciona una visión global de todas las áreas implicadas es fundamental. Sí, yo creo que sí, además por la tendencia que estamos viendo actualmente es así, es decir, todos los usuarios están actualmente en las redes sociales. De hecho, han sustituido incluso los medios tradicionales de comunicación como fuente de información. La gente se informa en las redes sociales, es decir, están allí, con lo cual nosotros si queremos ir a vender tendremos que ir allí. Con lo cual sí, en el futuro yo creo que todo va a ir en esa línea. Sí, en términos generales es importante tener una visión de todo lo que implica para poder tomar las mejores decisiones y contratar los servicios específicos y contratar los servicios específicos de acuerdo a lo que queramos conseguir. Sí, estoy en fase de recopilación ahora mismo para un libro que quiero sacar para final del verano y será sobre herramientas online pero dirigidas a un sector muy específico. Os avisaré.